La exportación de carne porcina de enero a diciembre del 2019 alcanzó el valor de 7.291 millones de dólares, un 18,83% menos en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año 2018, mientras que en volumen alcanzó 2.536 toneladas, representando una reducción del 15,74% frente al mismo periodo del 2018. En cuanto a la exportación de menudencia porcina, esta se redujo 35,88% en valor y 30,65% en volumen. Los principales destinos de la carne porcina durante el 2019 fueron Vietnam y Rusia. Por su parte, la exportación de carne aviar de enero a diciembre del 2019 alcanzó el valor de 3.845 millones de dólares, un 14,1% menos en comparación al mismo periodo del 2018, mientras que en volumen alcanzó 2.600 toneladas, representando una reducción de 12,62% en comparación al mismo periodo del 2018. En cuanto a la exportación de menudencia aviar, esta se redujo 86,22% en valor y 88,40% en volumen. Los principales destinos de la carne naviar durante el 2019 fueron Rusia, Albania, Vietnam, Angola, Mozambique, Kuwait y Haití.